Música Muy buenos días compañeros, soy Darmar y soy bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Chaos 2 Vidalot, nos encontramos aquí, perdón por el episodio de ayer, me perdí, al final me perdí Sabía yo, ya cuando iba yo digo, tenía que haber hecho algo antes Y es que teníamos que haber entrado en las ruinas Pero claro, leí la puerta y ya está No me acordé lo que teníamos que hacer aquí para poder entrar Y es simplemente que teníamos que llevar un Pokémon que pueda hacer corte y hacer corte delante Para recordaros, estamos en Isla Sexta A ver, mapa de canto, ahí está Estamos en la Isla Sexta Aquí estamos justamente Y estábamos en las ruinas Esto es donde tenemos que ir, donde tenemos que entrar Y es lo único que tenemos que hacer aquí para conseguir la otra clave Vamos a hacer Pokémon Y se lo he dado a Fer, así que corte Hacemos corte justamente delante Y ya podemos entrar Si era esto, solamente era esto lo que teníamos que haber hecho para poder entrar en la cueva Vale, a ver Vale, sí, creo que me acuerdo cómo era esto Vale, hay que acertar Creo que era arriba, izquierda, derecha, abajo Creo que era eso, si no me equivoco A ver Vale, ahora creo que a la izquierda Creo que ahora era derecha Y quiero caer hacia abajo Creo que era así la combinación Si es aquí ¡Uah! He caído encima del tío ¿En serio? He caído encima tuya No me habla Bueno, está aquí Está aquí justo en lo que nos faltaba Y tenemos el Zafiro Eh, ha pasado algo Estupendo Junto a lo que pensaba He hecho bien en seguirte Si estabas tú ya aquí abajo Sabía que había un Zafiro aquí Así que para mí Se lo vendré al Team Rocket por una buena cantidad Eh, no me mires así Si lo quieres, ¿por qué no vas a por él cuando lo venda? Te diré una de las contraseñas del almacén Rocket y todo La contraseña que yo conozco es ¡Oh! ¡Es! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hala! ¡Hola! Digo, es hala ¡Hala! No llameo estoy Notemos que es conmigo Vale, me ha mangado el eso Y ahora tenemos que ir al almacén Al almacén del Team Rocket justamente Así que venga, vámonos Bien, vamos a ir rápido Para hacerlo todo Quiero acabar hoy con el postgame A ver si puedo acabar con el postgame Y en el episodio de mañana empezamos a ver las fusiones de legendarios ¿Dónde están y cómo son? Porque tengo muchas ganas de verla Así es que... Venga, vamos a empezar con Working, vuelo Vale, eh... Tengo que ir a... Vale, Isla Séptima no Tengo que ir a la Isla Cinco Creo que era Vale, vamos un poco más rápido Hacemos vuelo ¡Bien! Cogemos el barco ¡Hola! ¡Hola, Cargola! Otro y... Ahí es, la Isla Cinco Si no recuerdo mal Vale, vamos rápido Y llegamos Es aquí, ¿no? Vale, sí, sí, sí Es aquí, es aquí, es aquí A ver... Cuéntame Vale, me curas Perfecto Y... ¡Hola! ¿Qué es estar para todos los Pokémon que te encuentras? Es que increíble Oye Pues avísame si atrapas alguna fuerte Voy a preparar una comida para una persona muy importante Vale, a ver quién hay... Hola Pescador ¡Uf! ¡Qué rollo! Yo quería jugar en el prado Pero han puesto un raro de edificio en medio Y ya no hay dónde jugar Vale, voy a entrar en las casas antes O sea, algo interesante ¡Hola, Cargola! Vale, aquí se lo dice ¡Hola, Cargola! ¡Jejeje! Dice, hola, Cargola Vale, por aquí Por aquí, por aquí Vamos a ver El prado ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones Tendría que haber construido una mansión gigante Mejor eso Atender a la gentuza pisoteándolo Vale, vale Ahí está el cien roche Así que vamos a ir para allá Por aquí Por aquí Vale, voy por aquí Ah, no Hay un objeto Yo voy a coger el objeto A ver qué es ¡Vale! Voy a poner repelentes ¡Uuuh! Busker Está guay Vamos a ir un poquito sin repelentes Para ver qué Pokémon salen por aquí A ver Vale, máxima opción Bien Vamos por aquí Por aquí A ver qué más Pokémon hay ¡Mira, Chinchita! Hay aquí también Vale Quieto ¡Vale! Dios, ha dado la vuelta Me ha visto de repente Esta es una zona privada ¡Fuera de aquí! A ver Vamos a hacer rápido esto Tres El Raxel Genial Enfado Raxel fuera Segundo Pokémon Grimoire Vale, no cambio Y ahí está Y ahora ya puede que me confunda Así que vamos a cambiar Cambiamos, sí Y sacamos a marido Vale Bien Y lanzallamas Y ya está Perfecto Y se acabó ¿Qué pasa? Cuéntame Aquí no tienes nada que hacer Vete a casa Vale Por aquí A ver Cortamos Vale Hola Aunque me ganaras Estarías perdiendo el tiempo Vamos Está ya el edificio Está ya ahí el edificio Vale Enfado Bien Contra el segundo Si puedo Seguimos con el enfado Vale Perfecto Y ahora el tercero ¿Quién es? Vale ¿Quieres cambiar? Sí Cambiamos Y sacamos a marido Vale Sacamos a marido Y hacemos Lanzallamas Vale Ya está Perfecto Ha acabado A ver Más cosas De todas formas No vas a poder entrar Sin las contraseñas Tengo las dos Tengo las dos contraseñas A ver A ver Vamos a ver Esto no es más Que nuestro almacén No entiendo ¿Qué te atrae? ¿Qué te trae por aquí? Vale Porque habéis robado el tapir O por lo menos Vienen aquí a venderos Enfado Bien Perfecto Delice ¿Quieres cambiar? No Vamos con otro Enfado Y acabamos con él Ahí está Perfecto Y ya está ¿Tienes curiosidad? Por ver ¿Qué hay en el almacén? Yo creo que es mejor Que no lo sepas Por tu propio bien Vale El almacén Está aquí ya Introducimos Las contraseñas Aarón Amanora Hijo Esco Y la puerta Se ha abierto Vale Digo No se abre Vale Estamos aquí ya En el almacén Rocket Vale No me queda más No hay Por aquí Por aquí Por aquí Donde vamos A ver Y anda un poco Por aquí A ver Si dentro Aquí ¿Dónde voy? Vale Puedo ir abajo Puedo ir por ahí Vale Voy primero Para aquí Vale Creo que hay otro objeto Ahí abajo Que puedo ir Si hubiera cogido El otro Bien A ver A ver Esto es malo Vale Objeto Guay Mejora No está mal Y se ha dado la vuelta Maldita sea Dos Pokémon Parecen muy fuertes Porque quieres luchar A ver Dos Ah, sorry Dos Uh Unfado Y fuera Siguiente Vale Lo cambiamos Le volvemos Unfado Y ya está Bien Perfecto Cuánto de cosas Hay muchos Paquemón Encerrados En el cobertizo Vale A ver Eh Uff No sé por dónde Es Cojo esta Vale 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 Me he quedado aquí Vale 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 Tiene que ser uno de estos Pero no sé cuál es ¿Has venido sabiendo Que esto era el almacén Rocket? Vale Ahora no sé cuál coger En serio Tres Y no, shot Enfado Vale Vale Lo cambio Sigo con enfado Vale Bien Bien Y ahora se voy a cambiar Porque creo que me voy a quedar Así que hacemos cambio Y Se comienza a War King Vamos con War King Vale Y dos Se acabó de un golpe Bien Vale Ahora tengo que ver Cuál cojo Vamos a ver cuál cogemos El tío Rocket disuelto ¿De dónde sales? Eh Uff A ver Este y este va para Y este va para allá No sé cuál coger Vamos a empezar por aquí Buah Esto me lleva al mismo sitio Vale Cogí esta antes Vamos 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 Vale No recuerdo mal Cogí esta A ver Vale Bien Y cogí la primera Vale Cojo la segunda Eh Guau Creo que si cojo aquí Me largo Vale Esto que es Uf Guay Gran perla Bien Pero estoy en el principio Del todo Jeje A ver Vale Vamos por aquí Es esta de aquí Vale Es la de arriba Entonces esto es justamente Esta Cogí esta Bien Y esta Y esta Tiene que ser Esta ¿En serio? Se me ha llevado al mismo sitio Me ha llevado al mismo sitio ¿Verdad? Hay algo raro aquí ¿Eh? A ver si me pongo aquí Me ha llevado al principio Aquí hay algo raro Aquí hay algo raro Vamos a ver A no ser Que Claro No sea esta Y sea esta Y estoy yo contando que es la primera No Porque esta me lleva al principio A ver Estoy perdiendo Me estoy perdiendo las placas Vale Me estoy perdiendo las placas A ver Vamos por aquí Bien Vale Esa me lleva para esta Me lleva al principio del todo Así que esta no puede ser Vale Esa me lleva para afuera Que me saca A ver Aquí hay algo que he hecho mal Y no sé qué es A ver Subo aquí Y me lleva al mismo sitio Vale Esa me lleva al mismo sitio Entonces Si cojo esta Que ya he cogido antes Por cierto Vale 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 Lo cogí antes esa Una tía que sí Pero porque antes no me llevo Y ahora sí Vale A ver Cogemos Y Metí 36 Vale 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 A ver Cojo esto Bien Vale Esto ya es otra cosa Me han hablado mucho de ti Y ante nuestro jefe Giovanni No vas a poder hacer nada Vale Si hay Giovanni Ya lo he vencido Cuidado Enfado Bien Podemos con él Vale Otro igual No Vamos Pero ya hace esto Y Aguantado Vola sombra Puedes hacerlo Fer Es tipo normal No fastidies Corte Y ahora me confundo Corte No me fastidies Vamos Corte No fastidies Corte Vale 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 Ya está Salí de la confusión Madre mía Me he golpeado todas las veces Que estaba confundido No deberías meter las narices En las cosas de los mayores Vale A ver Vale Bien Y Vale Por ahí se sale Perfecto Vamos para adentro No sé Ni me importa Si no que hago ¿Está bien o no? Yo confío en Giovanni Y cumplo con lo que se me dice Seguimos 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 Enfado Aguantado Está en nivel 52 Y aguanta Y imperfección En 5 Vale Y otro enfado Ya está Hay que cambiar de Pokémon Ahora sí que sí Vamos a cambiar A ver ¿Cuál utilizo para ello? Vamos con Zekri Vale Ahí está Le hacemos rayos Debería ser suficiente Perfecto Y Venga No cambio Vamos con el enfado Ha aguantado Maldita sea Vale Ya está Cuidado Que están aguantando Entiendo Que lo que haces Responde a tus principios Ahora lo entiendo He dejado esto Así Para que puedas Volver a entrar ¿No quieres descansar Antes de continuar Con lo que te queda? El adversador Que me sigue Es mejor entrenador Que yo Más vale Que te prepares Para un difícil encuentro Vale Es verdad Ha activado lo otro Para poder entrar Directamente ¿Hola? Ya está bien de ir De guay Lo de contar Que el Team Rocket Se ha deseparado Es un intento Descarado De causar el desconcierto Entre nosotros Pero afortunadamente No somos lelos Y no nos tragamos Semejantes chorradas Te vas a enterar De lo que llegan A molestar Estas cosas Vale Vamos para allá Tres Empadre Venga Vale Bien Le he usado Un crítico Menos mal Vale No cambio Vamos Bien Dos críticos seguidos Ingenio Cambiamos Sí Cambiamos 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 Vamos con Warkin Vale Ahí está Y ya está Vale No tiene más Nos iremos del almacén Pero no te piensas Que la cosa se quede ahí Ya me ocuparé yo Iré a buscar a Warkin Y reuniré al Team Rocket Hasta entonces Ya nos veremos Vale Y tú eres el que me las has mangado antes He estado a punto de vender el zafiro Por un buen pellizco Ibas tú Y apareces justo cuando iba A cerrar el trato No tienes perdón Vale Vamos para allá A ver Eh Vale Cerro Vale 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 Venga Fado Bien Ah Me daña Cuidado Cambiamos entonces Cuidado que cambiamos 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 Vale Lanzallamas Y ahí está Perfecto Vale No quiero cambiar Seguimos con Lanzallamas Por cierto Que tiene un montonazo de Pokémon Más gente Pues no cambio Me está bajando muchísimo Va a llegar un momento Que no voy a ser capaz Acabando con un solo golpe Poritón Poritón Alguien Guau Que guapada Que guapo El poritón Eh Triturar Es fantasma Ahí está Bien Ya está Ya está Quiero el zafiro Si no voy a poder venderlo No lo quiero Quédatelo Vale Voy a dar al zafiro Bien ¿Y ahora qué? ¿Quieres dejarme ya en paz? Vale Nos vamos Tenemos al zafiro Vale Por aquí Perfecto Y el tiembrero Que se ha marchado Por cierto Creo que aquí había algo Si no me equivoco En esta isla Vale Hay algo así Pero es esto Solo que es más Vale Creí que iba a ser algo Más emocionante Pero no Vale Y nos vamos Vámonos Vámonos No me venga Vale Ah Te tengo que poner ya Vale A ver Escapamos Vamos Hacemos corte Bien El roque ya lo está Se ha alargado Perfecto Y casi salgo Pero no Te escapamos Vale Venga Voy a hablar con Celio Le vamos a dar el El zafiro Que es lo que queda A ver Quiero ir a la isla 1 Ahí está Vale Velocidad 6 Ya está Hemos llegado Y vamos a hablar con Celio Vamos a darle el zafiro Que es lo que queda Darna le entrega el zafiro a Celio Y que me cuentas Así que esta es la compañera del rubí Darna Has tenido que pasar por mil historias Para conseguirla No No hace falta que me digas nada Sé que no habrá sido nada fácil Gracias Ahora me toca a mí Hacer algo por ti Dame algo de tiempo Muy bien A ver He establecido conexión con Heredia He conseguido establecer conexión con entrenadores de joe Por fin funciona completamente en la máquina de redes Darna Te lo debo todo a ti Gracias a ti Mi sueño se ha hecho realidad ¿Qué más? No No estoy llorando No Ya está Ya se me pasa Darna ¿A qué vas a intentar conseguir Pokémon exóticos? Mucha suerte Vale Bien Hecho esa parte Vamos a ir por otra Durado Y Bien Vamos a hacer Parte nueva del juego Es una parte nueva Así que quiero hacerla Quiero hacerla Antes de continuar A ver Por aquí Vale Tenemos que ir a la isla 7 Y ahí está Isla 7 Perfecto Vamos a ver Porque esto es bastante guay Esta otra parte Vale Estoy bien No voy a entrar en ninguna Esta Voy directamente a donde quiero ir Ey mierda No he visto esto ¿Alguna parte de esta isla? Y extraños Pokémon Vale, tranquila Pero no voy a ver Esos Pokémon ahora Eh Uah Este no lo había visto Eh Bola, sombra Vale, bien Ya está Vale No, no quiero cambiar Eh Vale Es normal Así que ya lo puedo hacer Vamos con el Fado Bien Liquid Not No quiero cambiar Tengo el Fado activado Y Aguantado Ah Me he confundido Corte Vale Consigo hacer corte esta vez Perfecto Recuerda Vale Sí, sí, sí Todo lo que quieras A ver Vamos por aquí Esto es como una cueva ¿No? Vale Vamos a hacer surf Eh Hay que ir por el lado izquierdo Si no recuerdo mal Hay que ir por el lado izquierdo A ver Vale Pero subiendo Claro está Vale Por aquí Por aquí Por aquí A ver Vamos por aquí Vale Bajamos Por aquí ¿Ves? Cuidado Uh Se ha brindado Guay Me gusta esta A ver En serio Había que hacer surf Pero no recuerdo Ahora dónde Buah Este tampoco Había los Vinny Minimincada Creo que sí Que fue con los que luchamos ¿No? Creo que sí Ahora no estoy seguro A ver Vale por aquí No hay nada A ver Vale Hay una cueva ahí abajo Pero eso no es Y no es donde yo quiero ir A ver Voy un poco perdido Porque esta zona no la he visto Sé que me habéis dicho que está por aquí Pero no he entrado a ver dónde estaba Vale Creo que sí Que debe ser por aquí A ver Vale No sé si voy perdido del todo O dónde la dices voy Por aquí A ver Vale No sé dónde estoy ahora mismo A ver Lo más seguro es mirar el mapa Y ya está Para no perdernos Mapa Vale ¿Es la olvidada? ¿O es aquí abajo? Más ancho No es que yo juraría que era hacia arriba Es la séptima Y juraría que era hacia arriba Pero Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí hay algo No sé qué es Pero ahí hay algo Vale A ver Por aquí Por aquí Vale No sé si voy perdido Pero creo que es por aquí Vale Me voy a poner repelentes Porque quiero llegar al sitio A ver Repelentes Quiero llegar al sitio Y voy un poco perdido Ahora mismo En serio Que voy un poco perdido Ahora mismo ¿Dónde estás? Máximo restauración Máximo repelente Bien Pero yo juraría que es por aquí Quieto Vale Pero es que ¿Por aquí es por donde he venido? ¿No? Estoy un poco perdido Ah Es que aquí hay más Vale Por aquí no he estado Bosque y cristal Ah No Esto no es Que estos son los legendarios ¿En serio? ¿Dónde narices están? ¿Dónde tengo que buscar? Vale Pues por aquí no es A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí no es Sigo navegando Sigo navegando Vale Esta cueva Tampoco era No recuerdo que fuera esta ¿A dónde yo quiero entrar? ¿Entrar voluntad? No Esta tampoco es Esta tampoco es Vamos a ver los legendarios Todos Antes de llegar al sitio Maldita sea Vale Continuamos Continua por aquí Por aquí no se podía A ningún lado tampoco Se ha sido repelente No fastidies A ver Más repelentes Más repelentes Vamos Para que sea un poco más rápido Más rápido Más largo el episodio Quiero hacerlo Es que por aquí tampoco Se podía ir a ningún lado Es que por aquí no es Vale Me he perdido Me he perdido Me he perdido Pero bastante A no ser que sea por aquí Vale Es aquí Ahí está Mirad Lo que me ha costado Llegar Maldita sea A ver Cuéntame Es Es Yo vani ¿No? Creo que sí A ver Vale Ya está Ya está He conseguido llegar Oye Me ha costado Me ha costado El cielo parece estar Dividido Quieres entrar al último Umbral Sí Vale Aquí está ¿Veis? Esto es donde yo quería Llegar en el universo 8 Vale 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 Esto es bastante interesante La parte del universo Aquí lo que podéis hacer Es combate Muchos combates En cada casa de esta Podéis combatir con uno Creo que aquí está El Slyon Nivel 100 Ojo Creo que están todos A nivel 100 Así que cuidado con eso Vale Y esta es Slyon Y podemos entrar Por aquí Me habéis dicho Y A ver Vale Aquí está Cámara es muy cómoda Y supuestamente Estamos curados Del todo Vale Ya está Estamos curados Vale Pues tenéis Aquí podéis hacer Juego en línea Contra Otra gente Se ha encendido La consola Haciendo el sistema De combate Robo lucha Usuario detectado Bienvenido Darna ¿Quieres jugar una partida? No No quiero jugar Ahí está Y esta es Slyon Podéis luchar Contra él Contra su equipo Vamos a hacer más cosas Vale Aquí estaba otro No recuerdo Quién era Esperaros A ver si viene aquí A ver Casa Motagame Aquí está Motagame Genial Aquí hay uno Que nos van a dar Con este Hay que hablar con él Hola ¿Cómo te llamas? Así que Darna Yo me llamo Abedul Profesor Abedul Aquí donde nos ven Somos originarios de Joen En nuestro universo Existen los Pokémon Slytma Una serie de Pokémon Que no se fusionaron Y por ende Su cuerpo muto Para alcanzar Un poder superior Cuando nos fuimos Solo Me llevé Dos Pokémon De la misma especie Así que te voy a regalar Uno Para que sepas De primera mano Cómo son Adelante Cógelo Lo tienes en la mesa ¿Vale? Eh... Sí Recibió Penepas Qué guay Cuida bien De ese Pokémon Slytma Y cuidado Que el mío Lleva un tiempo Presentando Slytos De que va a evolucionar Vale Tenemos un Pokémon Nuevo Para el Slytma A ver A ver Continuamos Eh... Vale Vamos por aquí Vale Aquí en esta hierba Podéis encontrar Los iniciales De Pokémon Chaos 1 ¿Veis? Tenéis aquí A Trero Vale Vamos a ver A ver si salen todos Vale Vamos Vamos A ver Tenemos un poco de suerte Y aquí está Torchitar Pero realmente En Chaos 1 A mí Que realmente me gusta Es el Pokémon de agua ¿Eh? Pokémon de agua Es el que realmente Me gusta A ver Vale A ver si me sale Vale Vamos Ahí está Es agua eléctrica Este me encanta Este me encanta De Pokémon Chaos 1 Vale Seguimos Seguimos Vamos a hacer lo último Ya del episodio de hoy Vamos a ver El primer legendario Ya que estamos aquí Veis aquí Que hay otro ultra umbral Perfecto ¿No? Pues vamos a entrar Al fondo Se ve una criatura Revolotear Con mucho entusiasmo ¿Quieres entrar Para ver qué es? Sí ¡Poipa! Vale Este es el primer Fusión de legendario Donde nos vamos a quedar Hoy en el episodio de hoy Fijaros Fijaros Que Es que está guay Está guay Me gusta esta fusión Eh... Polilevid Vale Está bastante guay Vale No pienso luchar con él No pienso ni luchar con él Porque le vamos a tirar Una Master Ball Le lanzamos a la Master Ball Y se viene con nosotros Venga Vamos Ya está Atrapado Perfecto Vale Nuestro primer legendario Fusionado Ya está atrapado Vale Vamos a leer Lo conocido como Tempus Ah es un Ultraente Envenena los bosques Por los que pasa Es muy travieso Vale Celve cura los bosques Y daos cuenta Que este envenena los bosques Vale Le pones un bote No, no, no No le vamos a poner ninguno Ahí está En la caja 2 Vale Pues ya está Veis una vez Si no lo atrapáis O se os derrota y demás No podéis volver a hacerlo Así que tenéis que hacerlo A la primera Vale Con calma Vámonos Y podemos regresar Podemos regresar Vale Hemos visto ya Todo lo del postgame Esto es lo último del postgame Que podrías hacer aquí Vale Ahí está Bien Perfecto Se puede luchar No voy a luchar contra nuestros entrenadores Está a nivel 100 Tendría que subir a todos Y luego va a ser un poco más pesado Así que lo que vamos a hacer Es regresar Y en los episodios Ya que nos queda Lo que vamos a ver Es la localización Capturamos Los Pokémon legendarios Porque quiero ver las fusiones Quiero ver las fusiones De los legendarios Vale Ahí está Y Si Queremos volver Vale Perfecto Creo que puedo ir directamente Haciendo vuelo A ver Vuelo Vale Ahí está Vale Y Perfecto Vale Nos quedamos aquí Me quedo por aquí Vale Que narices Me quedo por aquí Quiero ver Los Pokémon que tenemos A ver Quiero ver Quiero verlos Quiero verlos Vale Ahí está Y mover Pokémon Venga En serio No me fastidies No me fastidies Con el Pokémon A ver Vale Tiene una valla Melod Sumario Sumario Psíquico Veneno Vale No está Nada mal En el universo oso Ahí está Vale Bastante bueno ¿Y qué tiene? Paranormal Bomba lodo Kinético Y paz mental Vale No está mal No está mal Espérate Vamos a ponerlo ya en sitio No Este no Vale Mover Vamos a pasar todos los legendarios A la caja 3 Ahí está Y ya está Vale El siguiente episodio Nos vamos a preparar Para la captura de legendarios Y vamos a ver Donde están Me va a gustar Me va a gustar Ver las funciones A ver como han ido Fusionando Uno y otros Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Luego que quedáis Suscribidos a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego No